Hola chicos, muy buenos días. Hoy, miércoles 28 de octubre del 2020, vamos a empezar nuestras clases porque ya también se nos va el mes morado, el mes de octubre. Y vamos a pasar a un siguiente mes. Ya nos quedan dos mesesitos para que acabe el año, el 2020. Bien, niños, vamos ahora a primero, como todos los días, a dar gracias a Dios por las bendiciones, por ese amor que nos da, por estar aquí presentes, por estar allá donde ustedes, dictando, escuchando las clases. Muy bien, chicos, vamos a darle desde lo más hondo de nuestro corazón a Jesús, a Dios, las gracias, diciéndole amén. Bien, niñitos, vamos entonces con nuestro tema el día de hoy. En lógico, vamos a hablar sobre las ecuaciones. En la clase anterior hablamos sobre ecuaciones. ¿Recuerdan? Tenemos las partes de la ecuación. Decía también que para resolver una ecuación hay que tener en consideración lo siguiente. Los elementos de un miembro pueden pasar al otro lado, ¿bien? Pasan al otro miembro, este es el primer miembro, este es el segundo miembro, ¿correcto? El primer miembro, dice, puede pasar al segundo miembro y realizando la operación inversa. Quiere decir que si acá es suma, pasa al otro lado con el signo de menos para restar. También dice, si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Como tenemos acá en el ejemplo, x es la variable, pero esta variable también puede ser la y o la y, también puede ser la letra z, más 45, nos dice, ¿no? Igual a 60. Este de acá, este lado de acá, sería el primer miembro. Y este de acá sería el segundo miembro, ¿correcto? Como desarrollamos en esa oportunidad, x es igual, vamos a poner a 60, como acá está, dice, va a pasar, esto va a pasar para el otro lado, pero con el signo inverso, dice, ¿no? Si está sumando, pasa restando. Por eso acá saco menos, con el símbolo de resta. Y acá tenemos menos 45. x es igual a 15. Muy bien, ahora vamos a desarrollar nuestros ejemplos que tenemos acá. Como les dije, z es la variable, z más 25, es igual a 80. Quiere decir entonces, que yo voy a poner acá, z, z es igual, ¿correcto? A 80. Si acá está sumando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Restando menos 25. Muy bien, entonces, z es igual a 80 menos 25. Ahora vamos, vamos a restar, z es igual a 80 menos 25. ¿Cuánto es 80 menos 25? 0 menos 5, no se puede. El 1 le va a prestar 1 al 0, y el 8, le prestar 1 al 0 y lo convierte en 10. 10 menos 5, 5. Entonces, este 8 queda convertido en 7. 7 menos 2, 55. Z es igual a 55. Entonces, el valor de z es 55. 55, reemplazando sería 55 más 25 es igual a 80. Bien, niños. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Tenemos la letra x, la variable, menos 75 es igual a 42. Vamos a poner, recuerden la ubicación x, x va a pasar a este lado de acá, aquí debajo del número. Igual a 42, voy a poner 42, menos, si acá tengo menos, ¿cómo va a pasar al otro lado? Muy bien, en suma. Menos que, perdón, más 75. Ahora, x es igual a 42 más 75. 2 más 5, 7. 4 más 7 es 11. 117 es el resultado. Vayamos con el ejercicio 3. Tenemos x, la variable x, más 73, igual a 152. Entonces, acá tenemos x, es igual a 152, ponemos el mismo número que está arriba. Vamos a cambiarlo. menos, porque está acá con el signo de más, 73. Quiere decir que x es igual a 152 menos 73. Tenemos que hacer la operación. A ver, 2 menos 3 no se puede. Entonces, el 5 le va a prestar un 1 al 2. Lo convierte en 12. 12 menos 3, ¿cuánto es? Muy bien, 9. Ahora, este 5 se convirtió en 4, pero este 4 no se puede, ¿no? Entonces, ya, como no hay con otro que restar, 15 menos 7, perdón, 14 sería porque el 15 le prestó un 1 al 2. 14 menos 7, ¿cuánto sería? Muy bien, 7. Entonces, el valor de la variable es 79. Vamos con la cuarta. Tenemos acá x también, x es igual, ay no, acá no va, ve, ya me equivoqué, hay que tener cuidado, acá no va, acá va, x es igual a 105, si acá está con el signo menos, pasa con el signo más, 160. Entonces, x es igual, voy a sumar 105 más 160. 5 más 0, 5. 0 más 6, 6. 1 más 1, 2. El valor de la variable x es igual a 265. Vamos con el ejercicio 5. Dice, la variable x es igual a 40. No, perdón, la variable x menos 40 es igual a 61. Muy bien, entonces, vamos a hacer el valor. x es igual a 61. Si acá está restando, voy a pasar sumando 40. x, el valor de la variable x, vamos a encontrarlo, es 61 más 40. 1 más 0, 1. 6 más 4, 10. 101. Entonces, el valor de la variable x es 101. 1. Vamos con la 6. Tenemos la variable x, acá tiene que ir, chicos. Es igual a 40 menos, si está acá en menos, va a pasar al otro lado, ¿cómo? Sumando, muy bien, sumando, estamos atentos. más 155. x, el valor de la variable x va a ser 40 más 155. 0 más 5, 5. 4 más 5, 9. 1, 195. 155. El valor de la variable x es 195. Ahora vamos con la 7. Tenemos x. Vamos allá al valor de la variable x. Igual a 95. Muy bien. Estar con el signo de más pasa con el signo menos. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a ponerle acá el número 55. x, el valor de la variable x, va a ser 95 menos 55, 5 menos 5, 0. 9 menos 5, 4. El valor de la variable x es 40. Muy bien. Y aquí tenemos una tarita de 1, 2, 3, 4 ejercicios. Dice acá, resuelve. Ustedes van a resolver. Chicos, observen. La variable aquí es x, x, y o y y la letra z. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Ustedes van a desarrollar. Y bueno, yo creo que ya con estos ejercicios, ustedes van a poder comprender y poder desarrollar mejor sin equivocarse. Ahora nos vamos a la siguiente clase. ¡Chao, chicos!